segundo vídeo intentaremos explicarles cómo diagnosticar los problemas de arranque los problemas de que no hay chispa los problemas de que está desconfigurada la llave estamos hablando siempre de chevys puede aplicarse a otros modelos aveos y cosas similares que sean de chevrolet no estoy seguro no sé de qué años les repito no soy mecánico no soy electricista no estudié mecánica no estudié nada de eso es aprendizaje sobre la marcha es aprendizaje sobre carros que son míos míos o de mi mamá o de algún familiar una de las cosas que les recomiendo en primera es gastarse unos 10 15 dólares 150 200 pesos dependiendo de dónde nos vean no tengo la menor idea en algo muy sencillo es esto lógicamente las letras creo que van a salir al revés porque estoy utilizando la cámara frontal es un escáner ob2 la entrada es la estándar del ob2 perdón la tembladera de las manos pero mis nervios no funciona muy bien y este en particular no tiene cable es la versión no dice pero es la versión bluetooth del mismo aparatito hay unos que se conectan aquí le sale un cable y se conectan por usb la computadora hay otros modelos que son wifi hay otros modelos que vienen con cable sin cable hay muchísimos los que les aconsejo yo es éste no porque yo lo venda al contrario lo compré en mercadolibre lo les busco ahí algún enlace de alguno similar hay otra gente que prefiere comprarlo en aliexpress yo utilizo mucho la aplicación de wish wish.com hay otras opciones hay gente que los vende capaz y tienen suerte en su misma ciudad hay unas opciones de que me dijeron no he ido a verlo no les puedo decir si es verdad o no pero échense una vuelta a lo que es autosón por desgracia tampoco me dan regalías en autosón para para estarlos mencionando esto les va a resolver bastantes problemas es un escáner genérico se conecta en la conexión de obv2 del chevy les pido disculpas de antemano si me equivoco si el carro está asquerosamente sucio que eso es una de las cosas que no le he podido lavar no he tenido chance he tenido bastante trabajo no he tenido días libres ni modo si me pongo pues si alguien más sabe más que yo con muchísimo gusto se aceptan los comentarios si son comentarios constructivos adelante si son comentarios para no más estar fregando pues evitense de todos modos si no sirven para aprender pues a mí me da igual ahí les va la conexión aquí estamos adentro del chevy es el la garrapata que le digo yo es el chevy que uso para trabajar subimos herramientas pinturas cortadoras de metales soldadora es el la vaquita le dicen porque ya está bastante madreado el carro ahí ven el volante no tengo ni siquiera los interiores puestos voy a cambiar de cámara si es que se puede no no puedo nos vamos abajo de lo que es el volante ahí está el volante ahí pueden ver las llaves del carro nos vamos a la parte de aquí espero que se alcance a ver no tengo luz este es el conector es el obv2 se enchufa y empiezan a prender unas lucecitas espero que se alcancen a ver de perdida y la lucecita roja ya con eso tenemos conectado el escáner a la computadora del carro se le puede decir hay algunos carros que necesitan tener la llave o sea la emisión el cuadro en esa posición o sea la llave antes de que pegue el el start o sea que el motor de arranque empieza a dar vuelta eso es una es un ataque menos se ve los logos ahí de la batería perdón por el polvo no lo he lavado les repito se ve el logo de la falta de presión de aceite es normal no crean que no traigo aceite es que no está en marcha el carro normalmente en esos dos de ahí en esos dos que apenas se ven con tanto cochinero uno es el check engine que creo que es el de la derecha el otro es el del inmovilizador ahí les va ese es el detalle muchas veces varios varias personas del foro dijeron que el carro no arranca que trae gasolina que hay chispa que hay todo funciona me acaba de mencionar una persona que acaba acaba de mencionar una persona perdón uno de los compañeros del foro comentó de que se le reventó donde va la llave algunos le dicen cilindro otros le dicen de otras maneras dependiendo de la zona de méxico de américa latina donde estén adentro en esta zona aquí no lo voy a desmontar porque la neta me da flojera alrededor de esto no sé si lo alcancen a ver lo blanco no lo que está atrás de lo blanco es una antenita adentro de la llave de esta esta es de modelo 2007 hay otra que son cuadradas redondas y x y y por la parte de ahí donde ven que está quebrado ahí se le saca ese pedacito y por dentro tiene un chip los que dicen que los modelos de chevy fulanito de tal no traen chip si los modelos del año 2002 2003 o creo 2004 para atrás o sea los modelos viejitos no no traen chip es casi igual la llave pero no trae chip los modelos del 2003 o 2004 hasta el 2013 que se descontinuó el chevy de la versión c3 que fue la última si tienen chip es igual en todos los modelos si les dicen no es que la versión 2013 es diferente de la 2017 no es cierto 2013 pero no es cierto todas las llaves son iguales lo que fue lo que cambia es la forma de la llave el chip es igualito le queda a cualquier chevy del repito 2004 2013 lo que les enseñaba donde va la llave es la antena comentario anterior los dos las dos luces una es el check engine y otra viene como una llave cita muchas veces cuando ustedes ponen la llave y abren el switch una de las dos se queda prendida y es que está verificando la llave si uno de los dos o los dos quedan prendidos tienen un error puede ser códigos de error de x cosa para eso ocupamos el escáner o puede ser que la llave no esté codificada